Buen día, buena mañana Germán y Turrisa, ¿cómo estás? ¿Qué tal querido? ¿Cómo andás? ¿Todo muy bien? ¿Bien vos? Bien, muy bien. Estoy en un evento de fútbol. Mirá. Capaz que algún grito se va a escuchar de fondo, discúlpeme, pero bueno, acompañando siempre a mis hijos. Pero está perfecto. ¿De qué juegan? No, juegan el fútbol. Es un volante por derecha, el mayor, así que bueno, esperando. Y le toque su turno, pero bueno, acá ya estoy en el campo de juego, así que... Está muy bien. Capaz que algún grito se va a escuchar de fondo. Sería un estilo Diablo Monserrat para lo de nuestra época. Ponen, ponen. Un chocho coudet. Exactamente, un chocho coudet. Así que ya te lo imaginás con el pelo platinado en breve. Y ya anda con él algo así, pelo corto, se quiere todo rapado, viste, bueno. Hay cosas que no se pueden evitar. No, está muy bien. Germán, bueno, como siempre, las semanas de los mercados son de suba y baja. Los gráficos suben, bajan, se mantienen y estamos a la expectativa. Bueno, aquí hay una seca que apremia. Hablábamos hace un rato con el meteorólogo. Aquí se esperan solo chaparrones. Todos miramos para arriba, el cielo está nublado, pero eso también influye. Sí, 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 correcto. A ver, vamos a repasar lo que actualizó el UDA la semana pasada. El 13, si no me equivoco, 12, 13 de septiembre, nos dejó datos sumamente interesantes. Stocks proyectados a agosto 2023 de soja y maíz realmente muy apretados en lo que es soja y maíz en Estados Unidos. Por lo tanto, la situación de precios que uno puede llegar a tener actual y proyectada queda muy tirante. Sudamérica, que es el próximo hemisferio sur, la región Sudamérica, que es la que va a entregar la próxima producción a partir de marzo, es la responsable de que los precios se mantengan y que no suban más. Porque, a ver, ¿qué tenemos por delante en Sudamérica? Brasil va para 150 millones de toneladas de soja. 25 millones de toneladas, más que este año que terminó. O sea, es una animalada los muchachos. También va para 125 millones de toneladas de maíz. Entonces, si estos datos ya son publicados por la CONAP, son datos que están firmes, digamos, y el mercado no cede, bueno, lo que te da a entender es que justamente van a necesitar dos cosas. Una, para bajar un poco los ánimos y calmar los precios, es que Brasil entregue la producción. Y eso se define en enero en soja y lo que es abril-mayo para el maíz, ¿no? Porque Brasil es el maíz que se entrega en agosto. Entonces, tenemos ahí la combinación que el productor tampoco argentino... A ver, obviamente que tiene una dificultad importante, un desafío enorme por delante para producir, pero no se tiene que endulzar tampoco. Porque vuelvo a insistir, yo para que voy a poner en dimensión lo que son los 150 millones de toneladas de soja de Brasil, ¿no? China dice que va a importar 97 en el año 2023. Entonces, ¿podría Brasil abastecer tranquilamente a China y un par más? Entonces, ¿qué hace Estados Unidos, no? Digamos, uno dice, bueno, pará, pará, las hojas de Estados Unidos están reapretadas, los stocks son casi como 2014, que es un año muy malo. Sí, bueno, pero, digamos, dice que le va a exportar a China gran parte de esa producción, que está por cosechar ahora en un mes. Entonces, digo, hay situaciones en el mundo que pueden llegar a tener ciertas modificaciones que pueden hacernos caer los precios. Y acá tengo que enlazar, porque está todo relacionado con la situación macroeconómica y xenopolítica mundial. Ayer y antes de ayer, y creo que todavía está hoy, se reunieron presidentes de Rusia, de India, de China, de Irán, en búsqueda de armar una moneda común. No una moneda común única, pero sí una moneda respaldada por el oro, o sus monedas respaldadas por oro. Y si estos muchachos se ponen a comercializar sin dólares, o sea que en el fondo, el problema que tenemos, y que somos todos rehenes, es la caída de la potencia norteamericana, o sea, la caída del imperio norteamericano en cuanto al régimen de la moneda mundial. Y obviamente que, bueno, nunca se sabe qué puede pasar, pero si China impone sanciones económicas, una vez que China tenga asegurada la producción en Brasil, ¿le va a seguir comprando a Estados Unidos la soja? Y se están peleando fuerte, digamos. ¿Por qué le va a seguir comprando la soja a Estados Unidos, teniendo a Brasil? Y Brasil forma parte del BRICS, que forma parte también India, China, Rusia. O sea, lo que digo es, y pensando en el productor argentino, no nos endulcemos, tenemos 380 dólares mayo de 2023, un preciazo. Pero bueno, me va a decir, obviamente y con razón, pero pará, tengo que pasar la niña, tengo que sembrar, tengo que hacer un montón de cosas. Y sí, y sí, bueno, este negocio no es fácil, porque a los fundamentos que son de granos típicos para el mercado, ahora tenemos los geopolíticos y los de monedas. Y también quiero sumar algo, el fortalecimiento del dólar norteamericano. Está poniendo muchísima presión al real, y está poniendo muchísima presión al yuan, que tocó los 7 yuanes por dólar, en las últimas 48 horas. Eso es muy bajista. Si le quitamos poder de compra a China, y le quitamos, y le encima, le ofrecemos más regales al productor brasileño, que el productor brasileño vende como loco cuando devalúa el real. Por lo tanto, pueden ser dos factores que son exógenos a nuestro mercado estricto de granos, y bueno, podemos tener una sorpresa desagradable, que encima puede pasarnos de tener una producción con desafíos y preciosa la baja. Ahora, también lo siguiente, si Brasil no entrega lo que tiene que entregar, y ahora voy por el lado alcista, Brasil no entrega lo que tiene que entregar, y nosotros tenemos alguna dificultad, y bueno, estamos para ir a buscar los récords históricos, claramente, porque no hay stocks. ¿Se entiende, no? Digamos, estamos en una disyuntiva muy, muy, muy importante, y el productor es el medio, pobrecito, ¿no? O sea, tiene que afrontar toda la situación. Yo estoy viendo mapas muy... No me quiero meter en el terreno del meteorólogo, por favor, pero bueno, como analista también climático, estoy viendo mapas con muchísima dificultad, próximos 60 días, pero que a partir de diciembre la niña desaparece, y enero, febrero, marzo, hasta veo mucha lluvia. O sea, hasta sería poco beneficioso y me preocupa muchísimo tener lluvia en cosecha, lluvia por arriba de lo normal. Entonces, bueno, está muy complejo, la verdad. Hay que ir acompañando día a día, minuto a minuto, lo que pasa con la situación geopolítica. Hay guerras en Armenia, en la frontera con Uzbekistán. Todos esos países, en la ex Unión Soviética, hay unos conflictos sociales importantes que no están en los medios hasta que... Pero, digo, hay que seguirlo porque en algún momento aparece un misilazo, te toca algún aliado de alguna superpotencia y, bueno, esto podría tomar otro color, ¿no? Es una situación muy inestable desde el punto de vista de los fundamentos de granos, geopolítica y de monedas. Germán, como siempre te agradecemos este análisis que nos das cada siete días porque hay que llevarlo, como dijimos, hace ya dos meses, cada siete días y el próximo sábado seguiremos ampliando y vamos a tener también, viendo qué pasa esta semana, alguna perspectiva más que va de lo que sucederá con el trigo aquí en este país. Sí, bueno, totalmente. Mi análisis personal es que el trigo puede ir a 15 millones de toneladas y eso sería un problemón para Argentina porque la exportación ya tiene comprometido en registro de exportación 9 millones y es un problemón enorme que Argentina no logre estabilizar el trigo arriba de 17 palos. Así que las lluvias de este domingo, que la verdad que son bastante pobres en los mapas que hoy vi en la mañana, y queda otra tanda hacia fin de mes, bueno, serán salvadoras o no, pero me parece que estamos más para ir por el lado negativo del trigo y tender a 15 que a mantener 17 millones.